¿Qué es el siglo de oro? El siglo de oro es un epíteto o adjetivo superlativo, es una exageración pues, para tratar de enmarcar a una época de expansión de España. Si bien se refiere a un hecho artístico, se debe entender en un marco histórico. Para aclarar, el tiempo llamado siglo de oro no es un siglo, sino 189 años, y empezó en el siglo XV, en 1492, hasta el siglo XVII, 1681. Al comienzo de lo que se llama el siglo de oro, es decir, en el año 1492, el imperio español tenía todo a su favor. Logró la conquista de Granada, el último reino moro en la península ibérica. Colón llega a América trayendo el inicio del acceso a los bienes del nuevo mundo, y convirtiéndose en un imperio. Y se crea el libro que trata de unificar la gramática del idioma del nuevo imperio, la gramática castellana. El castellano, normalmente, se le conoce como español, idioma hoy hablado por más de 500 millones de personas. Este libro, la gramática castellana, que fue escrito por Antonio Martínez de Cala y Saraba, más conocido como Elio Antonio de Mnebrija, marca un antes y un después en nuestro idioma materno. En ese mismo tiempo, el hispanismo mandaba, es decir, España molaba. Todos querían saber más y acercarse a este nuevo imperio europeo. Y todo ello influyó en la literatura, que es el tema que nos ocupa realmente. Obras que influyen en la historia universal, vienen de España, como La Celestina, que en 1499, que fue publicado, es el inicio de una tragedia cómica, o de la trágica comedia. Es una historia moralizante sobre la compra del amor y sus consecuencias. Vamos, vamos, que es la abuelita de las comedias románticas de hoy. El lazarillo de Tormes, que es una obra sobre la vida pobre, que sirve de ayuda a varios amos, unos peores que otros, y como de la inocencia pasa a unas terribles rachas a convertirse en un pícaro. Es decir, alguien que se burla de la autoridad por medio del engaño para obtener beneficios. Claro, si lees la obra, verás que no se le puede culpar. Tal vez aprende y deja una elección dura, que la felicidad se puede ganar, pero muchas veces perdiendo la honra o la dignidad. Pues podríamos decir que es más o menos el abuelito de la canción, el breve espacio en que no estás, de Pablo Milanes, más conocida por su letra, la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. Pero a la final, ¿por qué se le sigue diciendo siglo de oro? Luis José Velázquez de Velasco, en su obra Los orígenes de la poesía castellana de 1754, hablaba del siglo de oro enmarcado en una silva, es decir, en un poema, de Lope de Vega, que se llamaba así, El siglo de oro. Este poema trataba sobre lo cruel de la época en donde habían valores inversos, se le rezaba a los santos errados y se premiaban las conductas inmorales, etcétera, etcétera. Y Velázquez de Velasco utiliza ese nombre para referirse a la poesía de dicha época, en la del siglo XVI en específico. Sin embargo, fue George Tigno, profesor de literatura española en la Universidad de Harvard y autor de la historia y literatura española, libro publicado en inglés en 1849, quien llamó, inspirándose en Don Quijote y su diálogo, como siglo de oro al periodo comprendido entre 1492 y 1681, relativo a la literatura española, en la cual, además, hubo dos grandes movimientos diferenciados. El renacimiento, donde el hombre y las ideas del humano son el centro del universo y el barroco, donde se vuelve al concepto de las creencias de Dios y la divinidad. No puedo dejar de nombrar a Don Miguel Cervantes y su Don Quijote La Mancha como uno de los pinaclos más importantes del siglo de oro. Sin embargo, ese tema lo voy a dejar para un video más adelante. Es todo. Si quieres conocer más sobre el siglo de oro, te invito a mi video el top de autores del siglo de oro. ¡Suscríbete!